Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Cartaglia, bienvenidos a esta charla La música y su papel dentro del neurodesarrollo infantil Yo soy licenciado en educación musical, tengo un máster en musicoterapia entre otras formaciones de trabajo infantil y musical Desde que la neurociencia llegó a nuestros tiempos hemos podido descubrir cómo la música es procesada por el cerebro y nos hemos dado cuenta de que la actividad musical es procesada por un montón de áreas cerebrales y esto ha llamado la atención de todas esas personas que trabajan con la infancia y han hecho de la música una actividad de alto interés dentro de los espacios infantiles En el marco de este descubrimiento, nuestro primer intento de acercar a los niños a la música fue a través de la estética y la técnica Escuelas y familias se volcaron a comprar instrumentos musicales y a contratar profesores de música para lograr que los niños tuvieran un dominio técnico y estético sobre los instrumentos musicales Esto trajo buenos y malos resultados Fue como descubrir que la piscina era una actividad altamente poderosa para el desarrollo infantil y empezar a empujar a los niños a ser nadadores olímpicos Pero tenemos que entender que la música no es solamente una invitación desde lo técnico y desde lo estético y que hablar de música no necesariamente debe relacionarse al virtuosismo de interpretar un instrumento musical porque realmente no todos nacimos para ser nadadores olímpicos pero todos podemos disfrutar de un buen chapuzón en la playa o en la piscina Ese chapuzón musical se caracteriza por ser activo, participativo, lúdico y accesible para todos los niños Garantizando que tanto aquellos que están destinados para ser nadadores olímpicos como los que no, disfruten del agua Despierten su musicalidad Despierten su capacidad de disfrutar de la música Facilitando de igual manera la conexión, funcionamiento y maduración de esas redes neuronales que son necesarias para el neurodesarrollo infantil y que participan en la actividad musical La música como una experiencia divertida y emotiva alejada un poco de lo estético y de lo técnico donde lo más prioritario es la participación y convirtiendo a profesores, a padres, madres y a las escuelas en lugares y personas capaces de crear entornos musicales estimulantes para el niño Pero para hablar de neurodesarrollo infantil tenemos entonces que empezar a ver al niño dentro de sus áreas de desarrollo y vamos a nombrar cuatro áreas de desarrollo y además el alcance que la música tiene dentro de estas áreas de desarrollo La primera es el área de la psicomotricidad es ese espacio en donde el cerebro y el cuerpo se encuentran hay un reconocimiento del cuerpo y luego un proceso de aprendizaje en cómo utilizamos este cuerpo La mente registra todas y cada una de las partes del cuerpo y las posibilidades de movimiento y luego se prepara para usar, para planificar el movimiento a raíz de ese primer descubrimiento En este momento la música es una maravillosa invitación para tocar, para usar nuestros brazos, usar nuestras piernas para el control postural, permanecer sentados para tocar un tambor o levantar los brazos o agitar los brazos para tocar unas campanas La música es una invitación a la planificación del movimiento a atender a mi movimiento y al movimiento de otros y a descubrir el cuerpo a través de canciones y de juegos musicales También tenemos el área de lenguaje y comunicación que es ese espacio donde los objetos y las ideas se convierten en símbolos, gestos y palabras que utilizamos para el intercambio de nuestras ideas y nuestros sentimientos junto al otro La oportunidad que la música nos ofrece dentro del área de la comunicación es esa capacidad o esa oportunidad de escucharnos de cantar, de hablar con el otro de comunicarnos verbal y no verbalmente todo eso en medio de canciones y juegos musicales Tenemos también el área cognitiva En esta área es donde el cerebro maneja la información que recibe del exterior la registra, la almacena, la recupera y la usa y la música es una excelente herramienta porque para yo participar de una actividad musical tengo que estar en constante trabajo de atención de análisis, de memoria corto o largo plazo y tengo que ir analizando cuáles son los momentos en los que tengo que cantar o los momentos en los que tengo que hacer silencio o los momentos en los que tengo que tocar más fuerte o más bajo Entonces hay una participación de esta parte cognitiva dentro del momento musical También tenemos el área socioemocional que es esta área del desarrollo donde los pequeños maduran su identidad propia y luego su relación con los demás Mi concepto de yo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el otro? y cómo nos vamos convirtiendo en un nosotros y esto a través de la identificación de sus emociones y de su identidad personal En este momento la música se convierte en una grandiosa oportunidad para trabajar en comunidad para respetar turnos, para escucharnos para compartir instrumentos, para cantar juntos para levantarnos, para sentarnos, para sincronizar momentos y esto va desarrollando la idea de un yo y un nosotros Entonces, en este momento la música deja de ser un espacio exclusivo para el dominio técnico o estético de un instrumento y comienza a ser un espacio que promueve la maduración de estas habilidades que están contenidas dentro de las cuatro áreas del desarrollo que anteriormente mencioné No se trata de lo que el niño es capaz de hacer o tocar o cantar a manera perfecta Se trata de las cosas que el niño puede hacer o promover cuando está participando dentro del momento musical Se trata de los procesos que yo estoy ayudando a madurar dentro de un contexto de una actividad de un juego musical y eso es la música dentro del neurodesarrollo infantil Te voy a dejar algunas ideas iniciales que puedes utilizar para trabajar en casa, en clase, en tu consultorio, en tu escuela, en tu guardería, en todo lugar para empezar a promover desde la música el neurodesarrollo infantil Te voy a dejar una primera actividad con la que puedes empezar a crear tus propias canciones y desde estas canciones empezar a invitar al movimiento, invitar a la atención, invitar al ritmo invitar al neurodesarrollo infantil a participar de actividades musicales Esto se llama la máquina de canciones, es muy sencillo Dibujo un punto y le asigno un sonido Pam, pam, pam Sencillo, puedo imaginarme la bocina de un auto Pam, pam, pam Y luego Pam Dibujo una línea y el sonido sube Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y en este principio básico de crear melodías podemos inventarnos canciones para la rutina del día Vamos a comer A desayunar Pam, 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 pam Pam, 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 pam O canciones para saludar ¿Dónde, dónde está? Martín vino hoy A la escuela vino hoy A través de este principio tan sencillo estoy invitando al niño, invitando a su cerebro, invitando a todo ese conjunto de redes neuronales que tienen que ser maduradas en la infancia, les estoy invitando a jugar y a jugar con música. Algo tan sencillo como esto puedo convertirlo en canciones para el movimiento Pam, primer sonido Pam, pam, pam Segundo Pam, pam, pam Me voy a mover Me voy a bailar A bailar Bailo, bailo, sí Y a esto le podemos agregar un poco de ritmo con un tambor Vamos a bailar Vamos a aplaudir Ok, hagamos otro ejemplo utilizando este principio de la máquina de canciones Volvamos a hacer otra melodía, esta vez de tres sonidos Tengo uno Pam, 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 pam Tres botones, tres sonidos Pam, pam, pam Y a esto le vamos a mezclar un poco de ritmo Podemos usar un tambor Entonces, utilizando un tambor podríamos crear una canción que le motive al niño a usar su lenguaje A ampliar o mejorar su vocabulario Por ejemplo, usemos la idea Pam, pam, pam Pam, pam, pam Yo tengo un animal Y en ese momento el niño puede completar la canción diciendo como una melodía sencilla se puede convertir en una invitación una invitación al lenguaje una invitación al cuerpo a la atención a todo este montón de habilidades contenidas en las áreas de desarrollo que el niño necesita madurar la música como una invitación otro de los recursos que podemos utilizar para crear actividades musicales motivantes divertidas y llenas de mucho neuro desarrollo es el ritmo el ritmo y las palabras por ejemplo en una clase estamos hablando de animales y empezamos a jugar con el nombre de los animales por ejemplo perro perro pez pez y hacemos perro perro pez pez perro perro pez pez podríamos cambiarle el orden esas palabras ahora decimos perro pez perro pez podríamos cambiar y si estamos hablando del clima jugamos con luna y sol luna luna sol 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 luna el objetivo de esto es que te des cuenta que hay música en todos lados hay música en las palabras hay música en los dibujos hay música en tu imaginación mayonesa queso, doble carne y queso, mucha salsa, angélico, angélico, angélico este ritmo es África, este ritmo es África y esa música la música vista desde otro punto de vista no desde un punto de vista técnico no desde un punto de vista estético en el que te sientes presionado a tocar un instrumento o a cantar súper afinado cuando le quitamos ese peso a la música y la jugamos y nos divertimos estamos contribuyendo a que el niño pueda madurar todas las funciones del neuro desarrollo que son necesarias para su sano crecimiento para su sano proceso cuando entendemos el poder que tiene la música para ayudar a los niños a que maduren sus procesos del neuro desarrollo esto es una invitación gigante a jugar con música jugar con música en el aula en la casa las escuelas en la calle en el patio en el parque jugar con música es nuestra mejor herramienta para motivar a los niños a su sano desarrollo y esta es mi invitación con esta charla de hoy a que puedas ver la música con otros ojos y darte cuenta que la música cuando la jugamos cuando participamos cuando ofrecemos una actividad que hace que los niños jueguen canten salten toquen estamos tácitamente contribuyendo al neuro desarrollo de los pequeños a que todas esas redes neuronales y todos esos procesos cerebrales maduren gracias a que están participando de una actividad musical mi intención con esto es motivarte vamos a jugar con música vamos a hacerlo olvidémonos un ratito si afinamos si no afinamos si tocamos guitarra si no tocamos guitarra vamos a convertirnos en agentes del neuro desarrollo infantil a través de la música juguemos con música porque todos podemos hacer música